Con estos portátiles, el sistema educativo fomenta la igualdad de oportunidades, al menos en lo digital. Así lo entiende la Junta de Comunidades, que hoy ha hecho entrega de 29 ordenadores portátiles al Instituto Andrés de Vandelvira. Se destinarán a colectivos vulnerables. Van a ser prestados a aquellos alumnos y alumnas que tienen esas necesidades económicas para que tengan un proceso de igualdad de oportunidades en el ámbito de la digitalización. Un programa destinado, sobre todo, a compensar desigualdades económicas y sociales de la población. El proyecto Educa en Digital está financiado con 10 millones de euros. A través de un convenio con Red.es, se distribuirán un total de 18.628 de estos dispositivos en centros educativos de toda la región. Un impulso definitivo a la digitalización de la educación en España y trata de dotar de recursos tecnológicos, de formación, por supuesto, del profesorado y también de aplicación de tecnologías de inteligencia artificial, porque el punto de salida es este, el punto de llegada será a través de programas de inteligencia artificial. La digitalización, aseguran, ha sido otro de los desafíos impuestos por la pandemia y nadie puede quedar atrás. La Junta ha anunciado también la creación de 50 nuevos ciclos formativos en Castilla-La Mancha, 46 de ellos presenciales, 4 a distancia, 10 de ellos en Albacete. 9 presenciales y 1 a distancia tienen que ver con áreas tan importantes como la ciberseguridad, como la informática y la comunicación, como los servicios sanitarios, como el medio ambiente. Fíjense que de lo que hablo son de empleos que tienen una proyección al futuro. El próximo curso, el Instituto Andrés de Vandelvira cumple 50 años de servicio docente. La Junta ha hecho público hoy su compromiso para mejoras en este edificio, como el sistema de calefacción o su eficiencia energética.